¡Eso! ¡Ooooh! ¡Ale, Rito! ¡Uno! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ooooh! ¡Bravo, Yethu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Oh! ¡No! ¡Uno! ¡Dale, Rito! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Volvimos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Dale, Rito! ¡Vamos! ¡Dale, Rito! ¡Dos! ¡Papacitito! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Uno! ¡Está muy lento el árbitro! ¡Pajarón! ¡Pajarón! ¡Qué bolso! ¡Oh! ¡Cuéntalo, Rito! ¡Cuéntalo, cuéntalo! ¡Vamos, Diego! ¡Dos! ¡Oh! 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 ¡Ale, ay! 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 ¡Pues el mejor! Se tiene el propio dono, latino-medicano-releccionados, simplemente, ¡Digue el mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!